Bien, estamos en nuestro panel de administración de WordPress, vamos a plugins, vamos a insertar uno nuevo, añadir nuevo, escribimos aquí Whatsapp y cuidado que aquí hay muchos plugins que hacen lo mismo, pero el que a mi me funciona mejor es el CliptoChat app, le vamos a dar a instalar ahora, es este de aquí, escribimos Whatsapp y CliptoChat app, se instala, ya veréis lo que hace, lo activamos y aquí a la izquierda en el menú de vuestro WordPress os saldrá Social Chat, le damos aquí, es un plugin bastante completito la verdad, tiene su versión premium, hasta poner un botoncito, tiene su versión premium, pero os enseño las características gratuitas, vamos a ver el botoncito, diseño, botón o burbuja, burbuja, botón, aquí podemos decirle en qué posición queremos que se muestre, porque se verá la landing page y se verá un botoncito abajo, o a la izquierda, o a la derecha, o arriba, ya me entendéis, entonces la posición pues abajo a la derecha estaría bien, porque yo estoy aquí a la izquierda, en el tutorial, y no quiero que se mueva, lo podéis poner arriba también, pero lo más común es abajo a la derecha, aquí estaría el Whatsapp icon, no toquéis nada aquí, texto, cómo puedo ayudarte, o contacta conmigo, ahí está, contacta conmigo, teléfono, aquí vamos a poner nuestro teléfono, y este es el mensaje que aparecerá en el texto del chat cuando nos quieran contactar, podemos poner un simple de hola, entonces guardamos esto de aquí, en mostrar, le decimos que nos muestren todos los dispositivos, obviamente, si veis que en la versión de móvil no se ve muy bien el botón, pues lo podéis quitar y hacer que se muestre solo en escritorio, o que solo se muestre en móviles, como vosotros queráis, porque del móvil ya te va el Whatsapp directamente, a lo mejor no te interesa tener una landing page para la gente que lo ve en el ordenador porque no tienen el Whatsapp web instalado, y con esto de un bizcocho nos podemos ir a la página web y ver cómo ha quedado la cosa, como veis aquí en mi landing page tengo un botón que pone aquí, contacta conmigo, le damos aquí y nos lleva al Whatsapp web, y en este caso en el iniciado sesión, pues ya sabéis, me lleva al Whatsapp web, si esto lo viéramos desde el móvil, me abriría la aplicación de Whatsapp, y ya está, no hay nada que hacer más, esto es una buena manera para que el cliente que vea tu página web contacte directamente contigo, que no se lo piense demasiado, boom, tienes el Whatsapp, habla conmigo directamente, os recomiendo haceros una cuenta de Whatsapp Business, que os permitirá gestionar mejor el tema de clientes, y así no lo mezcláis con un Whatsapp personal, es como se hace profesionalmente, ahí os dejo esa perlita, Whatsapp Business, coméntame si quieres algún tutorial en concreto en este canal que no hayas visto en internet, porque mi reto, a mí me gusta mucho enseñar, es mi vocación, y entonces, como vocación y objetivo en la vida, quiero traer cosas en este canal que no hayáis visto en otro lugar, y si hayáis visto en otro lugar, porque sea en inglés, y lo queréis que lo haga en español, porque no lo entendéis, o hay un tutorial que está mal explicado y queréis que lo explique a mi manera, porque por lo que sea, os gusta más como explico yo, hay gente que no le gustará como explico, no puedo gustar a todo el mundo, lo siento, os quiero a todos igualmente, pues nada, coméntamelo y seguiremos trayendo tutoriales, de acuerdo, nos vemos, espero que esto te sirva, hasta la próxima, como me enrollo, me enrollo como una persiana, me cago en la leche.